Sí, ocho, ocho amigas. ¿Cuánto se gasta en una merienda? 5.000 pesos. ¿Eh? Pero son ocho. 1.500 cada una. 1.500 cada una, pero ¿qué meriendan, chicas? Un brownie, una tortita, un café. Acá está. A ver, Pablo, vamos a aclarar un poco. Estamos en uno... Pablo, déjame aclarar que estamos en uno de los lugares... Estamos en un maniario top, se gasta mucho. Claro, claro, es uno de los lugares de la costa argentina más caros. Hay otros precios en la costa, pero estoy viendo también mucha ocupación. Esa es la avenida principal del centro de Pinamar y hay mucha gente. Estamos acá en Ingeniero Bunge, en la avenida principal, y hay un montón de gente, a pesar que está llovinando en estos momentos. Saluden, chicos, que lo ven en casa. Acá, Maxi, ¿todo bien? Hola. Bueno, estás descansando un segundito. Él trabaja acá en esta pizzería. ¿Estás desde el principio de la temporada? Sí, desde el 1 de enero. ¿Cuánto gasta, por ejemplo, alguien que viene a comer en promedio? 2.500 más. 2.500. Por persona con bebida. Por lo que estaba viendo, una pizza, una muzarella grande, vale 1.500. No, 1.400. 1.400. Pablo. Pablo. Tiene otra prensa. Pablo.